Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con Sheila, ya lista, miren, miren qué guapa está Sheila Miren, miren qué hermosa, se ven con dos tacones Y con ese vestido, miren, miren Ahí se ve oscuro, a ver, aquí está, ¿ven a ver? Ahí se ve, se ve hermosa, allá va a ser el evento, ven, el salón Entonces ya estamos, ya estamos listos nosotros Ajá Para iniciar Este, entonces, ya, ya va a dar inicio, ya va a ser su ingreso Sheila Vaya que yo llegué a tiempo, ya que aquí está Marjorie, miren Hola Marjorie Y Tableti también, entonces ya estamos listos, llegamos a tiempo Porque nos entró un poquito la tarde Entonces por acá, miren, no encuentro Se me olvidó, ah Las aretes, igual se mira, fíjate Este, por acá mejor Se mira oscuro Ahí están, cuidado, la piedra ahí Ya están casi ya, ya vinieron ya casi todos, ¿verdad? Ajá Entonces te ves bien, bien hermosa, bien divina, te miras La verdad que se miran bellas Todas se miran bien bonitas, me gusta el vestido, el color Y todo se ve hermoso Y ahora ya están todas, mira, ya están todas entradas Sí Y ahorita vamos a ir a conseguir nuestro lugar Nosotras Para Para tomar cuando vos vas a hacer tu ingreso Ajá Y te ves bien hermosa Estás guapa, guapísima Y yo también, miren Me voy a buscar Aquí estoy yo, miren Aquí estoy yo, miren Ajá, no me puedo ver No me puedo ver Ahí me eché un poquito de Un poquito de color Ajá Porque Siempre me cuesta Entonces, te ves bien chula, Sheila Te ves bien bonita ¿Acargaste siempre tus sillas? Sí Ah, bueno Eso, chuchos, chuchos Ay, los chuchos están bravos ahí Sí Bueno amigos, entonces vamos a dejar aquí Este pedacito primero Este inicio Este inicio Después vamos a Voy a enfocar cuando ya están ingresando todos La verdad que te ves bien guapa Ahí estás bien chula Qué bonita Bien chula te miras Sí Qué bonita Entonces dejamos este pedacito Este Este inicio por aquí Y vamos a iniciar Cuando ya Vayan para allá Ok El marco de ellos los que dan Y el esfuerzo de ellos mismos También están También están No ¿Cuántos aplausos también? Niñas desde el costado Docente desde la profesión nos movieron nos movieron todos los entes la verdad que ser docente es un papel muy bastante complicado pero gracias a Dios con la paciencia que ellos no se tendrían para cada uno de ellos la esperanza va a venir Te preparan los padres de Marcos, Javier Peralta, también. También quiero agradecer a todos los compañeros de Javier Peralta, y a todos los compañeros de Javier Peralta, también. ¡Vamos! ¿Sigue soñando? ¡Sí, vamos! ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Ahora sí! 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 Ahí pueden tomar las fotografías del grupo. miren como se dejan niños uniformados y niños no se conocen ahora gracias